Buenas noches. Hoy no voy a usar el banquito de la presidenta de aquí, así que a lo mejor no me ven muy bien, pero me van a oír. Alejandro Ríos, La Habana, Cuba, es crítico de arte y de cine, fundador y curador de la serie de cine cubano del Miami-Dade College, programa educativo de gran éxito, que desde sus comienzos en 1993 ha presentado y analizado películas hechas en Cuba y acerca de Cuba. El señor Ríos ha sido reportero, miembro del jurado y conferencista de varios festivales internacionales de cine, La Habana, Miami, Brasil y Calcuta, además de escribir para revistas y libros especializados en cultura cubana y otros temas de cultura internacional. En el 2003, la serie de cine cubano de Miami-Dade College presentó el primer festival de cine cubano alternativo en el Teatro Tower de La Pequeña Habana con gran éxito. Al señor Ríos se le respeta por ser un conocido especialista de los medios de difusión hispanos en la oficina de relaciones con los medios de prensa del Miami-Dade College. Durante sus 10 años desempeñando este cargo y sus más de 18 años trabajando para esa institución académica, Ríos ha sabido crear sólidas conexiones con todos los medios locales de comunicación. Es también miembro del Comité de Autores Hispanos de la Feria Internacional del Libro en Miami, además de ejercer como presentador y director de dos programas semanales en la televisión, La Mirada Indiscreta en el Canal 41, América TV y La Pantalla de Asogue en TV Martí. El señor Ríos también escribe semanalmente para el nuevo Herald. Puedo agregar que soy un fan de La Mirada Indiscreta, donde Alejandro presenta con maestría videos y películas de una Cuba que nos angustia y al mismo tiempo nos llena de esperanza en el ser humano de la isla, merecedor de un mejor futuro. Con ustedes, Alejandro Ríos, que también lo ponen vestido muy bonito en ese programa como está hoy también. En gozar, comer, partir, los tres verbos que más se conjugan en Cuba.